Le voy a mostrar lo que ocurrió justo en el momento, las cámaras del C5, del centro de monitoreo de la Ciudad de México, pues captaron el momento en que ocurrió este lamentable accidente. Vea usted, ahí tiene el tráiler. Aproximadamente una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y bueno, al fondo se observa el momento en que, ahí lo tiene. Pues está completamente detenido el tránsito, le digo ya eran las 7 de la noche con 9 minutos, según el reloj de la cámara que está dispuesta sobre la carretera, sobre la autopista México-Toluca, cuando ocurre ese incidente, 15 vehículos al menos involucrados, entre ellos el tráiler, la conductora, aún no se da a conocer el nombre de la conductora, y 9 personas muertas, según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública. Es lo que está sucediendo en este momento, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina